Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué formato de reporte de la información exógena del año 2020 se deben reportar las ganancias ocasionales? Se resulta que las ganancias ocasionales del año 2020 en un formulario 110 están en el reino 80 y 81. En un formulario 210 están en los reglones 111 y 112 y en un formulario 260 de año gradual 2020 del régimen siempre no lo conocemos, pero el formulario 260 de año gradual 2020 también va a tener su propia sección de ganancias ocasionales y va a tener los mismos tipos de reglones que un formulario 110 o 210. Yo voy a abrir por impuestos el 210 de año gradual de 2020 y las ganancias ocasionales en el 210 van por aquí. Ahí están los ingresos normales de venta de activos fijos poseídos por más de dos años. Aquí siempre va el precio de venta, el precio de venta del activo fijo poseído por más de dos años porque acá abajo va el costo. Entonces acuérdense, aquí va el precio de venta. Y este otro ingreso es el de las rentas de los deudores del decreto ley 772 del 2020 que aquí va es, ese decreto ley 772 del 2020 dice que si alguien estaba en proceso de insolvencia y los acreedores le condonaron la deuda y los intereses, ese pasivo que le condonaron se vuelve un ingreso porque ese ingreso lo lleven a ganancia ocasional, lo lleven a ganancia ocasional, es la condonación, es la condonación de un pasivo que se vuelve entonces un ingreso y para el que lo condonó se volvería un gasto no docible, pero para el que le condonaron el ingreso se vuelve aquí un ingreso que se metería aquí a la zona de ganancias ocasionales. Entonces estos ingresos que queden aquí en ganancias ocasionales, todos los ingresos, tanto los que están en ganancias ocasionales como los que le lleguen a quedar acá en la zona de rentas ordinarias y que en un formulario de 110 es bien compleja, esta zona de rentas ordinarias. La renta de ordinarias en este 210 es aquí, 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 aquí hay ingresos, más acá también hay ingresos, estos son ingresos, ingresos. Entonces todos los ingresos ordinarios o los ingresos que formen ganancias ocasional en un formato de exógena para quien tenga que presentar la exógena van en el formato 10.07. Listo, entonces acá está la resolución 070, vamos a abrir la resolución 070, voy a abrirlo acá en el portal, la resolución 070 y buscarles el formato, la resolución 070 del 2019, aquí la puedo abrir, yo busco el formato 10.07, entonces el formato 10.07 está diseñado para que le reportes todos los ingresos, sean ordinarios o de ganancia ocasional, hay que buscar el código que más le corresponda, listo. Entonces, aquí 40.02, otros ingresos brutos pueden ser ese, porque este se puede relacionar tanto con ingresos ordinarios como de ganancia ocasional, aquí hay ingresos por rendimientos financieros, ingresos por intereses correspondientes a grandes tipos de cargos, ingresos de consorcio de unidad temporal, estos sí son ingresos de los que participan en estos tipos de figuras, listo. Pero entonces, como no hay algún renglón para exclusivamente ingresos que se van a reportar en la zona de ganancias ocasionales, métaselo aquí, en el concepto 40.02, puedo utilizar ese concepto para reportar esos ingresos. Gracias. 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 Gracias.